En este video aprenderás como dividir una hoja en dos partes en Word, para ello te explicaré paso a paso como crear dos columnas en tu documento de Word, ya sea en una hoja vertical u horizontal, sin más preámbulo, ¡empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en Word y antes de dividir la hoja en dos, pregúntate si deseas hacer esto en una hoja vertical tal como esté en este momento o caso contrario en una hoja horizontal. Para este ejemplo lo haré en una hoja horizontal y para ello para cambiar la orientación nos vamos a dirigir al menú disposición, presionamos en disposición y debajo te sitúas donde dice orientación y más abajo presionas donde dice horizontal, de esa forma únicamente hemos cambiado la orientación de vertical a horizontal, la hoja. Y ahora si veamos como dividir la hoja en dos, para ello estando en disposición en donde estamos en este momento vas a presionar donde dice columnas, repito presionas en columnas y te vas a la última opción que dice más columnas. Seguidamente se va a mostrar esta ventana y vas a presionar donde dice 2, asimismo más abajo donde dice espaciado te recomiendo dejar un espaciado de 1 centímetro, a la vez te recomiendo marcar esto que dice línea entre columnas, de esa forma tal como estás viendo en esta vista previa se va a mostrar una línea al medio de las dos columnas y ahora si presionas en el botón aceptar. Aparentemente no ha sucedido nada pero si comienzas a llenar texto verás que ya se va a mostrar dicha columna, para mi caso voy a pegar un texto que tenía preparado, simplemente lo pego y tal como estás viendo ahora si se aprecia perfectamente las dos columnas y la línea que los divide. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para dividir una hoja en dos partes y esto mismo lo puedes aplicar en un documento que ya tengas. Entonces rápidamente me voy a ir a un documento, por ejemplo este es un documento que ya tengo creado y lo que voy a hacer es dividir esta hoja en dos partes, me voy a colocar al inicio de la hoja, después nuevamente me voy al menú disposición, presiono en columnas, me voy a la última opción llamada más columnas, selecciono dos columnas, en el espacial como dije te sugiero colocar un centímetro, marco esto de línea entre columnas y presionamos en aceptar y como ves automáticamente ahora si todo nuestro documento tendrá dos columnas y no importa cuántas hojas tenga, todo el documento tendrá dos columnas. Asimismo otra cosa que puedes hacer en caso sea necesario es reducir los márgenes, de esa forma tendrás un poco más de espacio en tu hoja en tu documento y para ello si deseas cambiar los márgenes presionas en el botón márgenes el cual también se encuentra aquí en disposición, en el menú disposición, presionamos en márgenes, nos vamos a la última opción que dice márgenes personalizados, ahí es donde me estoy situando y para este ejemplo simplemente voy a reducir los márgenes de los costados, es decir de la izquierda y de la derecha, voy a colocar dos centímetros, tanto en la izquierda como en la derecha y presionamos en aceptar y como ves de esa forma ahora si tenemos un poco más de espacio en nuestro documento. Y recalco que esto último es opcional dependerá del tipo de documento que estés realizando y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para dividir una hoja en dos partes en Word. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Word te invitamos a participar de nuestro curso completo de Word el cual es totalmente gratuito y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo dividir una hoja en dos partes en Word. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.